Para nosotros, una organización tremenda, desde nosotros empezamos la organización de este festival aproximadamente tres meses antes y nada, mucha felicidad, mucha alegría, mucho trabajo, implica mucho trabajo hacer una fiesta de esta magnitud. Sobre todo nosotros hacemos la fiesta por una cuestión de devoción, toda la familia Guzmán es devota del Gauchito Gil y lo hacemos por devoción además, le brindamos a la gente algo distinto para hacer en el día, para hacer un fin de semana, un domingo en este caso. Entonces la gente que es devota viene, viene con predisposición para divertirse, viene con la familia, sobre todo nosotros apuntamos a lo que es a la familia, a los chicos que se puedan divertir, que estén seguros, que estén tranquilos, que se puedan estar en un ámbito tranquilo. Por eso nosotros apuntamos mucho a lo que es el evento familiar y porque nosotros somos una familia que está trabajando, la organización es una familia y también nosotros estamos con nuestros hijos acá y obviamente queremos que sea un lugar seguro para todos, tanto para los nuestros como para la gente que viene. ¿Y los artistas? ¿Cómo será mañana? ¿Cuántos serán? ¿Cuál será el espectáculo? ¿Cuánto tiempo va a ser este encuentro? Y nosotros con los músicos arrancamos del mediodía ya, allá izamos la bandera, hacemos la apertura, izamos la bandera, tenemos una presentación, o sea, nosotros damos la apertura, bueno, con la locución y ya empiezan los músicos. Los músicos arrancan desde las 2 de la tarde hasta las 8, 8 y media, es seguidito, uno tras otro, y tenemos siempre, tenemos buenos cuerpos, o sea, de música, también hay un cuerpo de baile. ¿Cuánta gente estiman que va a poder participar mañana? ¿O familias? Y normalmente ingresan entre 700, 800, el mejor festival que tuvimos, el mejor festival, fue uno que hicimos dos días, hace ya 4 o 5 años atrás, que entraron alrededor de 3.000 personas.